Me pido de amor, pero no soy sol, eres mi corazón. Me siento alegría, gente, me siento distraído, gente, ya no puedo iniciar, ni un minuto sin verte. Caminame en alta, ya no sé si ves todo volverá grande. La vida es así, no puedo estar sin ti, yo no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti, yo no puedo estar sin ti, yo no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti, yo no puedo estar sin ti. No puedo estar sin ti. Gracias, gente. Gracias, gente. Gracias. Gracias. Gracias.